5 casos reales en los cuales se basaron las películas más aterradoras Freddy Pesadilla en la calle del infierno traumó a toda una generación La cinta nos mostraba a Freddy, un violento asesino el cual acechaba a sus víctimas dentro de sus sueños haciendo que dormir se transformara en un peligro Aunque la trama parecía muy fantasiosa su creador reveló que se inspiró en una historia real Esta comenzaría cuando por una guerra varios habitantes de Laos un país de Asia, tuvieron que escapar a Estados Unidos Cuando llegaron a América, la vida se tornó muy difícil para ellos ya que apenas hablaban inglés Aún así, intentaron adaptarse a este nuevo mundo Pero entonces, algunos de ellos comenzaron a morir en sus sueños El primer caso documentado de esto ocurrió en 1977 cuando un hombre trabajador y de buen estado físico falleció inexplicablemente mientras sufría terribles pesadillas Extrañamente, al hacerse la autopsia de él no encontraron nada extraño Además, este caso solo sería el comienzo de decenas de muertes de la misma naturaleza Y es que en el transcurso de 5 años decenas de jóvenes murieron de forma similar Y es que de acuerdo a testigos antes de morir estas personas gemían y parecían desesperadas en medio de sus sueños Esta situación comenzó a alarmar a toda la comunidad de inmigrantes de Laos en Estados Unidos Ante el desconcierto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos comenzaron a realizar investigaciones para poder determinar una causa Pero no encontraron nada Luego de esto, aparecieron otros casos similares en Asia De hecho, había investigadores que afirmaban que miles de asiáticos se habían muerto por causas similares repitiendo siempre el mismo patrón Jóvenes sanos, menores de 35 años que morían en sus sueños Ahora bien, después de esta época las muertes por este síndrome disminuyeron hasta casi desaparecer Aún así, hoy en día el síndrome de muerte súbita e inesperada sigue siendo un misterio sin respuesta El Aro Para muchos, la película de El Aro tiene una de las tramas más aterradoras que existen del cine asiático Lo que no saben es que está basada en un caso real Hace varios años, en el castillo de Himeji en Japón un samurái se enamoró de una manera espeluznante de su sirvienta Okiku El samurái estaba dispuesto a dejar a su esposa y a contraer nupcias con Okiku pero ella le dijo que no que no quería ser ni su amante ni su futura esposa El rechazo de Okiku llevó al samurái a perder su cordura por lo que decidió ponerle una trampa a la chica ya que una de las tareas de la noble sirvienta era cuidar los 10 platos de oro de la familia El samurái decidió ocultar uno de ellos para después amenazar a Okiku con acusarla de ladrona si ella no correspondía a su amor Es así que Okiku tenía dos opciones era ser la novia o ser ejecutada Cualquiera de las dos la condenaban a la infelicidad Así que Okiku prefirió una tercera opción acabar con su vida Es por eso que esa noche se arrojó a una noria Después de la muerte de Okiku el samurái empezó a ver su espíritu Ella por las noches salía de la noria Sus ojos estaban llenos de rabia y constantemente se podía escuchar que Okiku contaba los platos de oro una y otra vez A partir de ese momento no abandonó al samurái nunca haciéndolo pagar por sus pecados El espíritu de Okiku es descrito como una triste mujer de cabello oscuro y largo quien lleva puesto un vestido blanco funerario Sí, así como suelen ser los espíritus yurei que son espíritus de mujeres japonesas que no pueden descansar en paz los cuales aparecen por la noche a partir de las dos de la madrugada y buscan atormentar a aquellos que les hicieron daño en vida Ahora bien, este caso es real ya que la noria conocida como la noria de Okiku aún se puede encontrar fuera del castillo y según las personas está cubierta por barras de hierro para mantener a Okiku encerrada Chucky Tal vez pienses que los muñecos diabólicos no existen pero tal vez después de escuchar esto cambies de opinión Hace ya muchos años en Florida Robert Eugene Odo recibió un muñeco hecho a mano de una de sus sirvientes la cual se decía practicaba brujería Con el paso del tiempo se dieron cuenta que este no era solo un juguete sino era un muñeco con vida propia a quien Eugene decidió llamarlo como él Robert En cambio, a partir de ese momento el niño pidió a todos que lo llamaran Eugene Con la llegada de Robert empezaron a suceder fenómenos paranormales en la casa Las cosas volaban y se estrellaban contra la pared El niño decía que era el muñeco pero cuando Eugene creció se convirtió en un reconocido pintor el cual siempre pintaba los cuadros a solas con Robert el muñeco Además Eugene siempre atribuyó su talento a Robert Después de que Eugene muriera Robert pasó las manos de los nuevos propietarios de la casa quienes tenían una hija de 10 años la cual al principio estaba fascinada con el muñeco hasta que un día Robert trató de matarla Actualmente Robert vive en un museo en Florida Según cuentan todo aquel que quiera una foto con él tiene que pedirle permiso antes porque si no las consecuencias podrían ser muy graves Eso A muchos les asusta eso el payaso diabólico pero la historia verdadera es mucho más aterradora John Wengasi tuvo una infancia difícil su alcohólico padre lo golpeaba constantemente y había sido abusado por un amigo de la familia Aún así cuando creció John se convirtió en lo que parecía ser un ciudadano ejemplar era director de una empresa importante estaba casado le encantaba participar en obras sociales y además era el payaso Pogo un personaje muy reconocido en Illinois el cual asistía a desfiles y fiestas infantiles lo que las personas no sabían es que tras esa amable sonrisa no había bondad sino perversión y maldad es así que entre 1972 y 1978 John abusó y mató a 33 niños y jóvenes generalmente amarraba a sus víctimas luego las torturaba después abusaba de ellas y finalmente los mataba 29 de las víctimas fueron enterradas en su propia casa y los otros 4 lanzados a un río en 1994 John fue condenado a muerte aplicándole una inyección letal y murió sin mostrar ningún arrepentimiento sus últimas palabras fueron matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas el estado me está asesinando bésenme el trasero nunca sabrán dónde están los otros dejando ver que había matado a muchos más Hannibal todo comenzó cuando una chica recibió por su cumpleaños un regalo de su madre el cual era una muñeca de trapo con hilos rojos como cabellos y una nariz triangular la chica era enfermera y vivía en un apartamento con su mejor amiga al poco tiempo de esto empezaron a suceder cosas extrañas y es que siempre que las jóvenes llegaban a su hogar encontraban a la muñeca en diferentes posiciones de cómo la dejaron luego de esto cuando ellas no estaban con la muñeca ésta comenzaba a moverse de un lugar a otro para después dejar mensajes escritos en un pergamino los mensajes decían ayúdanos tras estas manifestaciones paranormales las chicas decidieron llamar a una medio quien pudo contactar con el espíritu quien decía llamarse Annabelle Higgins una niña de 7 años la cual había muerto en la propiedad antes de que los apartamentos fueran construidos Annabelle les hizo saber que lo único que quería era ser amada y les preguntó que si se podía quedar con ellas las chicas aceptaron pero esta fue su maldición porque a partir de ahí la muñeca las empezó a atacar fue entonces que las enfermeras contactaron a un sacerdote el cual al conocer el caso decidió hablar a unos investigadores esos eran los Warren los cuales empezaron a investigar el caso y descartaron la posibilidad de que las jóvenes se mudaran de apartamento ya que no era tan fácil deshacerse de Annabelle además les revelaron que dentro de la muñeca no había un espíritu sino un demonio es así que se realizó un exorcismo en el apartamento el cual liberó a las jóvenes pero en cambio la muñeca nunca fue completamente liberada pues el demonio se había vinculado a ella actualmente Annabelle se encuentra encerrada en una caja con vidrio en el museo de ocultismo de los Warren y cada semana un padre va a bendecirla para así poder detener al demonio que está dentro de ella ahora ya conoces 5 casos reales en los cuales se basaron las películas más aterradoras ahora sí te reto si alguna de estas cosas no sabías suscríbete ya a este canal y dale like yo soy Marco Antonio C y esto es Tu Cosmópolis 2 nos vemos pronto un abrazo fuerte bye